Lavin Kurzawa, el lateral izquierdo del PSG al parecer se ha ofrecido al Girona para la temporada que viene. Para que os hagáis una idea Lavin Kurzawa lleva prácticamente tres años sin competir. En la temporada 21-22 jugó un total de un partido en el que jugó nueve minutos solo. En la temporada 22-23 se fue al Fulham en la que jugó 391 minutos en lo que vienen siendo seis partidos y marcó cinco goles siendo lateral. Y en esta temporada lleva un partido con el PSG en el que ha jugado ocho minutos solo. Sabiendo que prácticamente lleva tres temporadas sin participar y que el Girona tiene a Miguel Gutiérrez, ¿vosotros le ficharíais?